Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Suscríbanse a mi canal si son nuevos, bienvenidos, denle like si les gusta este tipo de videos. En este video les voy a hacer un reaccionando a mi primer video de YouTube. Ya lo tengo aquí puesto, así que vamos a comenzar. No he visto este video en mucho tiempo, así que pues, a ver qué tal. Me cambié aquí de ángulo para que vean mejor mi reacción. Y este, me voy a poner mi audifono, porque está enredado. Para que me escuchen mejor. A ver, ahí va. Uno, dos, tres. Oh, qué sexy. What? Me gusta esta parte, wow. Me gusta esta parte, me gusta lo que estaba tratando de hacer aquí. Oh, me encanta el... Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y en este video yo les voy a enseñar cómo hacer estas mascaritas aquí. Son perfectas para Halloween. ¿Qué pasa a mi voz? Oh my God. Hola, ¿cómo estoy? Yo soy Belita y en este video... Oh my God. Con pintura acrílica, con cualquier otra pintura que tengan, con pintauñas, que van a batallar un poquito más. Les recomiendo que usen pintura de aerosol, porque es más... Con esa parte... Si tienen la tonera en estas, entonces sigan viendo. Uh, me gusta eso. Está más negada. Ok, me encanta lo que está en blanco y negro Como fue mi primer video Creo que no sabía cómo hacer la voz El montaje de voz, como se le diga El voiceover Y le puse nubecitas así Letreritos a los lados Ok, esa cosa verde que está atrás Como que se ve muy feo Lo hubiera puesto algo bonito Así un background muy lindo Pero esa cosa verde que La gente aprende de sus errores Bueno, no es tanto un error No lo considero un error, error Ay, se me olvidó voltear la imagen O no sé si lo hizo a propósito Creo que este es el DIY más largo que he hecho No, no se crean Fíjense, dura el DIY como unos dos minutos Yo creo Oh my god, casi Creo que en una de esas ocasiones No sé si se estafó el bisturí La verdad no me acuerdo Creo que me habían lastimado Ay, 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 Dios mío Se me... Ok De hecho le puse Tengan mucho cuidado Porque creo que me había lastimado algo así Quedó súper bonita la máscara La verdad que este DIY Lindísimo Cuando hacen estas mascaritas Nomás tienen que usar mucho su imaginación Y crear las bolitas o rayitas O lo que le quieran poner, ok Si les gusta este video Entonces ponganme me gusta Allá bajito Y suscríbanse a mi canal Nos vemos en mi próximo video Adiós Wow, eso me encanta Oh my god Ok Definitivamente la última parte Y perdón, perdón por el ruido La primera y la última parte me encantó Como que muy artístico Me acuerdo muy bien lo que estaba tratando de hacer Tenía 21 años Porque era en octubre No había cumplido los 22 todavía Y me acuerdo que en esa edad Me gustaba muchísimo la fotografía Y ahí aprender cómo hacer polo Poces y fotos De hecho mi foto del canal Es una Pues la que tengo Así donde estoy Y creo que tenía como 16 años La verdad que Siempre me ha encantado Estas tipos de fotos A blanco y negro Y cuando hice el video Estaba muy metido entre la fotografía Pero quería hacer como Quería meter eso en En video Pero las poses Y esto como que muy dramático Creo que dejé de hacer eso Porque creo que me llegaron a criticar Y creo que me lo tomé muy a pecho Que no sé No sé Pero creo que debería de ignorar Ese tipo de comentarios Porque la verdad Que me encanta Esta parte A blanco y negro Y lo voy a hacer más seguido Van a ver Lo voy a hacer Fotografía Y poza 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 So yeah Chicos Esa fue mi reacción A mi primer video Oh my god Me da pena ver los otros videos Pero ya El primero Fue poquito vergonzoso Pero no Tanto Chicos Los quiero mucho Gracias por ver este video Déjenme saber Qué más les gustaría ver En este canal Y no se les olvide Suscribirse Nuevamente Para que no se pierdan Ninguno de mis Y no se les olvide Suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y Acuerden de activar La campanita Para que sepan Cada cuando subo videos Chicos Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo No